Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy es martes y los martes, todos los martes, yo doy una clase de inglés en el pueblo, el pueblo Valde Núñez Fernández y he dado clases, llevo desde enero o febrero dando clases allí en el pueblo y cada semana es diferente como tenemos unos estudiantes muy fieles, muy leales que están cada semana, pero cada semana vienen y otra gente, entonces es como, es muy informal, es una clase muy informal, pero es muy bueno porque así puedo conocer a la gente del pueblo y me gusta eso, a veces Cintia baja con Sebastián y a veces no, depende, pero ya conozco, empiezo a conocer a la gente, al alcalde y a la gente del pueblo, solamente hay muy pocas personas en el pueblo, como, no sé, no sé cuántas personas, muy pocas, pero bueno, hoy es martes y vamos a tener la última clase de este año, antes de las vacaciones, en el verano, entonces ellos quieren lo que se llama el fin de curso, el fin de curso aquí es cuando terminas el año, vas de excursión o haces algo como para celebrar el fin de curso y ellos quieren un fin de curso hoy que va a ser algo muy sencillo, vamos a ir al bar y vamos a tomar una copa en el bar, solamente, nada más. Pero ha sido una buena experiencia ayudar a la gente, la gente del pueblo, porque son, en mi opinión, la gente que vive en los pueblos de España, en esta zona. son personas muy amables y como, no sé, pero son como, tienes la sensación de estar entre una familia, es una familia extendida, pero estás con una familia, no es con un pueblo, y toda la gente se conoce y es bonito, es como un ambiente de, un ambiente muy seguro, es lo que noto. Sí, entonces, después vamos a ver a la gente, voy a grabar unas entrevistas con la gente, entonces, debería ser algo interesante, ¿ok? Entonces, nos vemos luego. Adiós. Vale, entonces, aquí estamos en, a ver. The class of English. Aquí estamos. Voy a ponerla así. Aquí estamos en la clase de inglés y estamos con Nacho. Nacho, vale, vamos a hablar con Nacho, un poco, ¿no? Y estamos también con María. María no se está quieta ningún día. A ver, a ver, María. Say hello, María. Sí, hello. Y Rosa. Hola. Y Maripaz. Ok. Bueno, Nacho, cuéntanos un poco de tus estudios en inglés. ¿Por qué estudias inglés? Pues porque me gusta, es una cosa que, como bien dice el refrán, el saber no ocupa lugar. Así que no te cuesta nada venir y aprender y es una clase que te motiva. Que si algún día tienes que ir de viaje o hablar con una persona extranjera, no es sentirte prohibido. Sí. Y poder intentar hablar y a lo mejor si te pide un consejo o tú pides un consejo allá de una dirección o de alguna cosa, poder ayudarle y que te ayude. Y saber lo que estás hablando. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y tu hija también? Sí, mi hija. Lo intenta, lo que pasa, que yo venía por mi hija, pero al final mi hija no hace ni caso de la clase. Se está haciendo clase. Se está haciendo yo más clase que ella, pero bueno, al menos que lo vaya escuchando y... Sí, pero estás presente y es lo importante, ¿no? María, ¿cuántos años tienes? Uno menos. Mucho. Tres, cuatro. Sí. Muchos años. Sí. Ajá. Así sí. ¿Y María, dónde vives? ¿Dónde vives? En casa. Ana, mira. En una casa, por supuesto. ¿Por qué papi? En el casar. En el casar. Ah, en el casar. Ah, vale. Sí. Oye, en casa. Ok. Muy bien, y ahora... Aunque nos gusta más Valdonio, ¿a que sí, María? Muchas gracias, Nacho. Vamos a hablar un poco con Rosa ahora. Rosa. Sí, buen profesor. ¿Cómo estás, Rosa? Bien. Rosa, tú no eres del pueblo, ¿verdad? No. No. ¿De dónde eres? Yo soy de la provincia de Alicante. Alicante. Sí, Mediterránea. Oh. ¿Y hay mucha diferencia entre la vida allí y la vida aquí? Pues allí, los pueblos costeros ya se sabe que son todos de gente que van muchos extranjeros. Sí, claro. Yo soy del interior, pero no importa. Siempre he estado en la costa. Mucho turismo. Mucho turismo. Ajá. Pero por aquí, no. No, aquí no. No. De vez en cuando viene un inglés, ¿no? Sí. Otra clase. Yo conozco uno que se llama Gordon. Pero aparte de él, ¿no? No conozco a nadie más. No, vale. ¿Y cuánto tiempo llevas en el pueblo? Llevo ya cuatro años. Cuatro años en el pueblo. ¿Y antes de eso? Antes vivía en el casar. En el casar. Sí. Ajá. ¿Te gusta la vida en el pueblo? Sí. ¿Sí? Es tranquila. Puedes dejar las puertas abiertas y no pasa nada. Como una vida segura aquí. Sí. Sí. Una pregunta para Nacho antes de hablar con Maripat. Nacho, en tu opinión, ¿cuáles son las cosas muy positivas de vivir en un pueblo? En un pueblo, pues, la vida más relajada, menos estresada, lo que ha dicho Rosa, de poder tener la puerta abierta, lo social, es más social que vivir en un piso, en un chavé, porque antes era más social, hace unos años, pero ya cada uno vive en su casa y no... En cambio en los pueblos hay más vínculos, aunque no sea familia, independientemente sea familia o no. Y es más social, la gente se ayuda más, es más cercano. Sí. Y a la hora de creer un niño no tiene que ver nada con una ciudad. La libertad que tiene un niño, el contacto con la naturaleza, es mucho más... Yo, bajo mi punto de vista, es más positiva que vivir en una gran ciudad. Sí, sí. Pero con eso ya va a gusto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Vale, vamos a hablar con Maripat. Hola, Maripat. Hola, hello. Hello. Maripat, también eres del pueblo, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años llevas viviendo aquí? Toda la vida. ¿Toda la vida? Desde que nací, casi. Yo nací en Guadalajara, pero desde que era pequeña vivo aquí. ¿Y te gusta la vida aquí? Bueno, no está mal, ya te acostumbras, es un poco tranquila. Para salir a trabajar tienes que tener coche, tienes que tener vehículo, porque si no aquí no tienes nada para moverte. Si tienes que ir a comprar, tienes que ir a un sitio cercano, porque aquí no tienes nada. Entonces, bueno, pues el que le gusta la tranquilidad y se acostumbre, bueno, pero si no te gusta la tranquilidad, pues tienes que irte a otro sitio. Bueno, y irte a la ciudad, ¿no? Claro, en la ciudad, pero en el plan de tranquilos, demasiado tranquilo. Entre semana, en invierno, no ves casi nadie, jóvenes hay pocos, gente mayor, prácticamente lo que hay no sale, están en casa, es un pueblo un poco triste. En invierno un poco triste, en verano un poco más alegre, es muy duro, hay que pasarlo, hay que vivirlo, pero te acostumbras. Vale, sí. Es acostumbrarte. Sí, y a ver, para, a ver, voy a hablar con todo el grupo ahora. Una pregunta, yo noto que cada vez, yo he visitado muchos pueblos en la zona y cada vez parece que hay menos gente viviendo allí. En vuestra opinión, ¿los pueblos de España tienen futuro o van a acabar como vacías? Van a acabar vacíos y yo pienso que pueden tener algún futuro. Sí. Lo que pasa es que no tienen vida. Pero futuro, pero también nos hemos vuelto quizás cómodos en algunos aspectos, pero luego, no sé, que se podrían hacer más cosas. En temas agrícola, ganaderos, que sí que es muy duro, eso había muy duro, ser agricultor, no tanto, pero ganadero es muy duro, Maribad, su padre es pastor, y es muy duro. Pero que también podría ser, a lo mejor, para la gente que no tiene trabajo, ser una opción. Tener un atajo de ovejas, o de vacas, o de cabras, y yo creo que podría vivir de ello. Gente que ahora mismo lo está pasando mal, pero también es una inversión grande. No llega a decir, he hecho ovejas y ya está, que he desembolsado un dinero, pero no sé. Yo creo que es una pena y tienden a desaparecer, pero yo creo que se pueden hacer cosas. Sí, sí. La agricultura ecológica, a lo mejor, que ahora está tan de moda, o cosas así. A lo mejor el que tenga ovejas puede decir, venga, pues claro, tampoco hay gente joven para que pueda hacerlo, puede decir, ve a montar una quesería. O cosas así. Sí. Buscarse, intentar ser un poquito autosuficiente, autosuficiente lo que tienes alrededor, para poder, ahora que encima es todo tan global, que te lo traen toda la casa, no te haces papás con la tienda, o sea, a lo mejor con una página web, vender tu queso en una página web te lo van a comprar igual. Sí, sí, claro, claro. ¿Y la vida en un pueblo es más barata que vivir en la ciudad? Sí, mucho más, mucho más tranquilo. Mucho más barata, barata. Barata, barata. Sí, porque por ejemplo, en la casa donde yo vivo, que yo vivo al alquiler, esa misma casa, en el casar, que está a nueve kilómetros, esa casa podría muy bien, muy bien costar casi 900 euros. Sí. Y aquí lo tienes por menos de la mitad. Qué bien. Mucho más barata. Sí, sí. Además hay gente que vive en ciudades, en Madrid, y se viene para la tranquilidad del pueblo. Ajá. ¿Quién es salir de Madrid? ¿Quién es salir de Madrid? Yo he vivido en Madrid y es cierto que, a ver, soy de aquí, no soy de aquí. A ver, yo he nacido en Madrid. Mi madre es de aquí. Y yo he amado más esto que Madrid. Yo, Madrid, ha sido como un sitio donde he vivido que no me ha aportado, entre comillas, nada, mis amistades y lo que me gusta realmente es el pueblo. Y al final he podido, entre comillas, venirme. Luego, por circunstancias, de momento estoy viviendo en el casar, pero me gustaría en un mañana poder vivir aquí. Vale. Sí. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, estudiantes. Y ahora vamos al par, ¿no? Aprobados, ¿no? Aprobados. Todos aprobados. A la año. Vale. Hasta luego. Yo. Qué. Véan. 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 Vean. Véan. Gracias por ver el video